Hola, ¿se oye bien? Hola, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Hola, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Vale, a ver, ¿se oye bien? Sí Bien, perfecto Bien, pues vamos a comenzar una partida en Skyrim Bienvenidos, nadie Y... vamos a comenzar Quiero jugar una partida de Skyrim creándome un personaje y roleando Uy, voy a poner esto en silencio Y roleando un poco la partida, creando un personaje La idea es crear un personaje con unos ideales Y... ir jugando Y... comportarnos como lo haría ese personaje, ¿no? Roleando, básicamente Y... nada, vamos a comenzar, ¿no? Venga, nuevo Nueva partida Siempre he querido jugar al Skyrim así Creándome un personaje y seguir siguiendo la... Un poco ahí una personalidad predefinida y tal Y... le he estado preguntando a amigos y todo esto Y me han recomendado que me haga un personaje en específico Con un nombre en específico Que seguramente lo estaréis... se estará viendo en el título del... del directo Pero bueno... eh... o no, no, no sé, no lo puse Bueno, mejor Y nada, el comienzo clásico de Skyrim Te voy a comprobar a ver en qué dificultad lo tengo Porque creo que la última vez que jugué Jugué en dificultad ultra fácil Para ir para adelante sin miedo y ya está Pero creo que aquí lo voy a poner en dificultad normal Para que todo sea más... inmersivo, ¿no? Para que me cueste un poquito más y... y así darle vidilla Skyrim Eh... vale, estupendo ¿Y por qué me sale esto? Bueno, configuración, jugabilidad, dificultad normal Estupendo, parece que me escucharon Y... nada Ya está ¿Puedes continuar, querido juego? Vale Y nada, ahora toca... Toca ir metiéndonos en la piel de nuestro personaje, ¿no? Estamos aquí en la carreta Al lado de estas personas desconocidas Aunque ya muchos lo saben, pero... Pero nuestro personaje no lo sabe Sí Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial Como nosotros y ese ladrón Pues sí, la verdad Porque fui buscando dinero Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis El imperio era perfecto Madre mía, conflicto político Si no te buscaban, podría haber robado ese caballo Y estar ya a medio camino de páramo del martillo ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí Es a esos capas de la tormenta A los que quiere el imperio Matados Somos todos hermanos y hermanas, gran uja ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta ¡Uh! Ulfric Madre mía El verdadero rey supremo Tú eres el líder de la rebelión Pero si te han capturado ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos Pero Sobergar nos aguarda ¡No! Esto no está sucediendo ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! O sea, cállate De verdad Deberían matarte con un flechazo por la espalda Un ladrón de caballos ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo más ¡Uf! ¡Qué turra de tío! Yo... Soy de paraje de Rorik En el estudio, señor El vertuco está esperando Personas Acabemos ya con este asunto Sor Mara Dibela Finare A ver, estamos jodidísimos, tío Y... ¿No nos vamos a salvar? O sea... Los dioses no te van... No van a hacer nada por ti Uy, estos son altos elfos, creo Juro que han tenido algo que ver con ellos Esto es Helge Solía llevarme muy bien con una chica de aquí Sí, claro Llevarte bien Quiero que mueran todos Tienes que ir dentro, cachorrito O te reviento la cara, niño ¿Por qué hemos llegado? Menos mal Rallof Qué tío más desesperante, de verdad Vamos, no deberíamos hacer esperar a los dioses No, espera, no somos rebeldes Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón Tienes que decírselo No estábamos contigo Esto es un error Cuanto que hay vuestro nombre Uno a uno Al Imperio le encantan sus malditas listas Ulfric Capa de la Tormenta Jarl de Ventania Ha sido un honor, Jarl Ulfric Rallof Rallof, de cauce boscoso Rallof Loki, de paraje de Rorik No, yo no soy un rebelde No puedes hacer esto ¡Alto! Se lo van a cargar ¡Adiós! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera, eh, tú Paso al frente A ver, y ahora vamos a crear Vamos a crear nuestro personaje ¿Quién eres? Yo soy tu padre Pues la idea es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Orco Vamos a crear un orco Que, que es bello Cuerpo, masculino No me voy a volver loco con la creación de personaje, ¿vale? Lo voy a crear un poco así, medio... Trambótico Uy, este con los pinchos aquí, rollo Dark Maul, me gusta A ver... Este también está bien ¡Jajaja! ¡Dios, qué feo! Vale Uy, tenemos un... Un visitante Bienvenido, sea quien sea Puedes comentar en el chat Y decirme cómo te gusta mi creación de personaje Mira, este me gusta porque es como medio viejo Quiero que mi personaje sea así como medio raro Vale, tono de piel ¿Qué tono de piel tenemos? ¿Negro? ¿O más verdoso? ¿Peso? El peso está bien Vale, ahora la cabeza Complexión Dios, qué labios Vale Este está bien así Suciedad Bueno Color de sucio, nada Uh, comentario Dice, ese soy yo ¡Jajaja! Vale, perfecto Pues... Estás a punto de presenciar el nacimiento del mejor personaje de Skyrim del universo Pintura de guerra A ver... A ver si hay alguna... Con la calavera ahí, todo satánico No, no le voy a poner pintura ¿Esta? No Vale Esta está bien En plan, jugador de rugby Color de pintura, no, rojo, está bien Vale La cara Tipo de nariz La nariz esa está estupenda Dentro de poco... Ojalá, ojalá se una más gente, ojalá Si puedes compartirlo, compártelo y entre más seamos mejor Longitud de nariz La nariz está bien, la verdad, para ser un orco Así Vale No me voy a detener mucho en esto, vale Color de la barbilla Nada, esto es... Vale Ojos Forma de los ojos No, los ojos me gustan, la verdad Así, color de ojos, altura Sombra de ojos Vale Tipo de cejas Está bien, así Al fin y al cabo vamos a estar llevando casco Y eso es lo de menos Pero el aspecto sí me gusta Me gusta que sea así como medio viejo Porque quiero que sea un poco idiota Y... El pelo El pelo A los tipos de pelo Vale Calvo Por arriba Con una clarea ahí Así Yo lo veo bien Yo lo veo estupendísimo Así Vale Bello facial Así súper barbudo Está... Estupendo Porque el pobre no... No le da pa' más No le llega el dinero Y como necesita dinero Y está obsesionado con el dinero Pues... Va a necesitar dinero para afeitarse Este es el súper barbudo Así Color de pelo Vale Estupendo Hecho Hecho, sí Vale Y dar nombre a tu personaje Por supuesto El nombre El nombre que tenía pensado Para nuestro personaje orco Es... Olaf 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 Olaf, ¿qué tal? Ese va a ser su nombre Olaf, ¿qué tal? Me lo sugirió un amigo Y dije Pa'lante Es maravilloso Es increíble Olaf, ¿qué tal? Este va a ser el inicio de la leyenda de Olaf, ¿qué tal? ¿Vale, chicos? Pues voy a comentar un poco de cómo va a ir el personaje El personaje va a ser un orco Porque... Había pensado... Estábamos debatiendo Y quería que fuera un enano Pero claro, aquí no hay enanos en la raza del juego Entonces... Vamos a coger un orco Y... Lo que... Vamos a buscar... A pretender es que sea un orco guerrero Que se especialice en espada y escudo Y en martillo Pero que también... Eh... Sea un avaricioso O sea... Todo sea por dinero Y... Que se le vaya la cabeza muchas veces Y de repente... Pues... Te ayudo... Eh... Fastidio a la otra persona Cobro mi recompensa Y... Se me cruza el cable Y... Te mato... Y... Y así... ¿Por qué eres así? Es como un veleta... ¿Vale? Va... Virando según el... El tipo de viento... ¿Vale? Así que... Pues ya estamos con... Olaf... ¿Qué tal? Vienes de las fortalezas ¿Cómo has terminado aquí? Pues mira chaval... Llegué aquí... Llegando... Buscando dinero Este no está en la lista No... Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros Ordenes del general Pues... Me parece muy mal No estoy en la lista Lo siento El gobierno está corrupto Seguro que no lo vas a hacer Sigue al capitán Vale Pues esto es la secuencia del inicio Y tal... Pero bueno... Está bien... Y ya tenemos a... Olaf... ¿Qué tal? Estoy súper orgulloso... De mi súper creación... Hasta hace un momento éramos tres... Y ahora me he vuelto a quedar solo chicos... Pero no pasa nada... Y usurpar el trono... Vale... Gruñidos... Ahora es cuando debería de pasar... Todo lo que tiene que pasar... A Skyrim en el caos... Y ahora el imperio... Quiere acabar contigo... Para restaurar la paz... A mí me parece un poco estúpido... Porque van a matar al líder... No es nada... Pero... Va a aparecer alguien que va... Siempre... A rebelarse contra ellos... Matas a su líder... Pero va a quedar resentimiento... Pero bueno... No es problema de... Hola... La verdad... Sí... Ese hombre... Merece todos mis respetos... Por favor... Cállate... Y vamos... Ya a empezar a jugar... Uy... Tenemos a otro visitante... Hola... Bienvenido... Te invito a que... Compartas tus opiniones... En el chat... ¡Hala! Justicia... Madre mía... Como está el ambiente... No... Es raro... Me encanta como hablas... Y mover los labios... Pues soy yo... Y no soy el orco... Soy Olaf... Olaf... ¿Qué tal? No tengo otra cosa que hacer... Venga... Vamos para abajo... Bueno... Pues hasta aquí hemos llegado chicos... Aquí se acaba todo... Me encanta como cae... O sea... Como cae el verdugo... Venga... Vale... Aquí se va a formar la de Dios... Ahora... Y aquí ya podemos manejar al personaje... Bien... Perfecto... Levántate... Venga... Ralo... Confío en ti... Tú me vas a sacar de aquí... Uff... Creo que estás un poco mal... Ah... Mira... Mira... Ulfric... Claro... Tengo que ir yo el primero, ¿no? ¡Adiós! No... No... Nos hacemos para atrás... Olaf... Esta semana harás la... Tu creación ya está viva... Ya es parte del universo... Ya es parte de internet... Olaf... Ya es parte de internet... A ver... Que me quemo... Vale... Ahora hay que hablar con el... Papa Frita este... Lo estás haciendo muy bien... ¡Toro! ¡Voltais todos! Venga... No te alejes mucho de mí... Si quieres seguir así... ¡Uh! Tengo que encontrar al general Tulio... Y unirme a la defensa... Que no tío... Que tenemos que irnos de aquí... Yo me caso... Hadbar... Que no importa... Permaneced cerca del muro... Si, si, si... O sea... Ellos me mandan aquí a mí... Como... Venga... A solucionar todo... Rápido, sígueme... Se busca... Orco becario sin experiencia... Para realizar tarea de asesinato de dragones... ¿Dad precisión? Quizás... No te alejes... No le hacen nada... Vale... Vale, primera gran decisión del juego... Con quien me voy... Con el Imperial... O con los Capas de la Tormenta... Yo... Eh... ¿Cómo? ¿Cómo me lo hago? Porque... Los capas de la tormenta son unos racistas de mierda, pero los imperiales es como, bueno, el gobierno corrupto de siempre. ¿Con quién me voy? Elige el camino de Ola. Oye, 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 vale. Me voy por aquí porque el dragón se acaba por ahí. Me voy porque me conviene. Que va, que el dragón coge y me destruye, tío. Vale. ¿Me voy a desatar? No, no era un dragón. Era una paloma sobrealimentada. Es que me metí corriendo porque lo vi allí y digo, muero. El dragón decide por nosotros, así. Literal. Vale. Vale, bien. Vamos a buscar espada, ¿vale? Una llave. Y esto, vale. Me voy a vestir. No me mires. No me mires. Me pongo aquí porque no quiero que me mire. Soy Olaf y soy tímido. Esto lo voy a poner en... Sí, sí. Lo voy a poner aquí. Me voy a poner esto por el tema armadura. Que si por mí fuera, iría en calzoncillos. Voy en calzoncillos. Ya estoy cogiendo todo el dinero, ¿eh? Tácticas de la unidad combinada. A ver. Da puntos esto. Olaf no tiene prisa para leer. No tiene prisa, no. No tiene tiempo para leer. Cofre vacío. Cofre. Mira, un casquito. Bien. Nos lo ponemos. Voy solo. Vale. Release the nipple. El pueblo decidido. Pero... Pero llevo casco. O sea, voy semidesnudo. En taparrabos, más bien. Pero con casco. Porque nunca, se sabe, es peligroso de la carretera, ¿eh? Vale. Esta espada es mejor que... Que la mía o no? ¿O es la misma? Arma. Espada de hierro, sí. Vale, venga. Voy a ponerlo otra vez en primera persona. Oh, hay gente ahí. Soy una persona no violenta y no quiero pelear. ¡Es mentira! Quiero matar. Mira, este tiene un martillo. Madre mía. ¡Da batalla! La batalla final. Vale. Martillo de guerra. Los guanteletes, esto que no tengo. O sea, no voy a llevar nada. O sea, voy a ir semidesnudo. Por ahora, ¿vale? Porque es el principio del juego y no me importa. Pero en las manos, en las piernas y tal, sí hay que llevar. Porque, joder, la planta de los pies te la destrozas. Exacto. Una cosa es ir sin ropa y otra es ir desnudo. El casco es la diferencia. Vale. Y me voy a poner el martillo de guerra, ¿no? Martillo de guerra de hierro. Eh, no me metas prisa, hijo de puta. Estoy ayudando a estas pobres personas a pasar al segundo plano, al otro plano, al más allá. ¿Te callas? No voy a ir. Así que vamos avanzando. Toma. Toma, avanza tú ahora si quieres. Pesadilla. Y me llevo este, el mandoble también, por si acaso. No hay nada... ¿Este no tiene nada? Gunhar. Hola, me llamo Gunhar. Pues yo soy Olaf, ¿qué tal? Vale. He decidido que soy vegano y me voy a alimentar a base de lechuga. Es súper importante. Venga. No tenías prisa, venga. Es un dragón furioso. ¿Qué vas a esperar? Ah, se escucha gente ahí. ¿Hay alguien ahí? Soy yo. Soy... Hola. Hola, ¿qué tal? Toma. Criticazo. Criticazo ahí, que el pecho descubierto. Un viejo almacén. A ver si encuentras algunas pociones. Las pociones. ¿Las pociones? Pregunta. Pregunta filosófica. Si eres vegano, ¿puedes tomar pociones? Yo creo que sí, ¿no? Porque es como un líquido. Y está hecho de hierbas y tal. Pero claro, si utiliza. Sí, así se clava una tacha. Sí, o sea, lo clavé en el suelo. O sea, ya tengo un debate... Experimental. Existencial, no experimental. Las pociones que se utilizan partes de animales y todo eso, claro, no son pociones veganas. Y yo soy un orco vegano. ¿Cómo puedo diferenciar eso? Bueno, voy a dar por hecho que todo está hecho 100% eco, 100% body positive, ¿vale? Porque... No. O sea, soy vegano y claro. Al contrario. ¿Olaf no toma cosas veganas? Pues vale. Olaf es carnívoro. O sea, ¿esto? O sea, ¿qué hago con esta mierda? O sea, de repente Olaf se da cuenta de que no le gusta la verdura. Y la deja caer. Adiós. Ahora soy carnívoro. Pero como carne cruda, ¿eh? Abrazo el escorbuto. Muy bien. Que me encanta ir en calzoncillo. Venga. ¡Toma! Yo los mato a todos. Están peleando. Pues yo también quiero pelear. Señor torturador, quiero pelear contigo. Me encanta cómo le están moliendo la espalda a palos. Bueno, a martillazos. Y el señor sigue diciendo... Es que, claro, los capos de la tormenta están por aquí. Y nunca se puede saber qué puede ocurrir. Mientras... Todo eso mientras le doy con palos en la cabeza. Capucha de torturador. O sea, nos va de... Pero nos va genial esto. A ver. Atuendo. Capucha de tort... ¿Es mejor? Pues claro. Yo no te quiero. Ahora somos... Somos ninjas. Pero mira. Mirad. Mirad. El asesino perfecto. Vamos descalzos. Tengo que conseguir zapatos. ¿Este tiene zapatos? Sí, claro. Tengo que ponerme el zapato. A ver. Automod. Se ha retenido un mensaje. Y la capucha tiene más def que un puto casco. Permitir, permitir. Sí. Torturar al torturador. Lógico. La capucha tiene más defensa. Sí. Sí, la verdad. A ver. Atuendo. Es que me cuesta porque tengo que estar... Voy a mover el monitor. Hacia aquí. Para ver los comentarios. Más de cerca. Y mejor. Tenía botas. Pues espera. Te voy a tirar las otras. Tiro unas. Navidad. Vale. Tengo que abrir esto. La capucha es de páginas. De psicopedia. Sí, de páginas no. De las portadas, tío. De las portadas de esto. Encuadernación dura de esta. ¿Vale? Es por aquí. Vale. Olafe es muy malo abriendo cosas. De las portadas. Dinero. Vale. Dinero. Poción. Chispas. Mago. Dinero. Obviamente. Magia. Lo cojo que esto se vende bien. A Olaf le interesa ganar dinero. Que ahora mismo es pobre. Que espero que en este juego no pueda reventar las cerraduras. Porque ahora. La verdad. Se salde. Pero reventarlas a cabezazo. Pero sí. A cabezazo hasta que se rompa la frente. Se le vea la frente sangrando. Y luego mirar al otro compañero. Y decirle qué. ¿Qué pasa? El libro de los sangres de dragón. Está muy bien. Ganzúas. Y todo esto. Exacto. Olaf. Abre cerraduras. Y hace todo tipo de cosas. Por dinero. O sea. Eso te lo clarísimo. Conseguí un escudo. Dios mío. Es que estar pendiente de todo a la vez. Es difícil. Vale. Me lo pongo en favoritos. Para si cambio. ¿Viste como maté a tus compañeros? ¿Eh? ¿Hatbar? Estaban peleando. Y yo me quise animar. Dije no. No puedo ser menos que ellos. Olaf nunca es menos que nadie. Vale. Me adelantaré a explorar. Compañero. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la salida? Vale. Espera un momento. Déjame pensar. Espera un momento. Aquí hay gente. Hola. Siempre me confundo y le voy a dar al R1. Vamos subiendo. Me está crujiendo, ¿eh? La chica. Era una buena soldada. Vale. ¿Dónde está? Toma, bofetón. Eso. Entreténlo. Mira la flecha. Mira la flecha. Ah, ya sí. Hay odio. Algo me dio. Que tenemos visita. Es hora de morir. Lo siento, Halbar. Ese fue sin querer. Fue la inercia. No. Bueno, sí. Ya se acabó. Vale. Voy a coger las flechas. Espada de hierro. Arco largo. No, porque encontraremos un arco mucho mejor seguro más adelante. Aunque no puedo usar arcos, pero por si acaso. Por si acaso a Olaf le da por ir al colegio de arcos. Involucra martillos, obviamente. O sea, siempre que hay una persona adelante involucra martillo. Salvo que esa persona me vaya a dar dinero. Vale, estupendo. Por aquí creo. Por recordar. Que había dinero. Que Olaf lo huele. Míralo aquí. Dinero. Es que lo huelo en la distancia. Por supuesto. Aquí se paga en martillo. Y en sangre. Mira, más dinero. Si es que... Titi, viene del olfato. El olfato ahí. La avaricia. Mira, son arañas. Me da ganas de matar. Me han envenenado. Sí, a la primera. Bien. No pasa nada. Aguante bajo. No importa, no importa. Vale. Y después, ¿qué toca? ¿Sambientes gigantes? Me voy a tomar algo porque estoy bastante... Jodidillo. ¿Por qué me miras? Camina. De Grognagel, bárbaro. ¿Qué clase de crossover es este? Vale. ¿Cómo? Yo soy pelea. O sea, mi segundo nombre es Olaf. ¿Qué tal? Pelea Rodríguez. Si te ves con suerte, puedes llevarte este arco. Pero antes, coge del dinero. Que lo vi. Adelante. Yo te sigo y te cubro la espalda. Un oso. Martillo. Pienes. No me digas más. Sabe mal. Va a salir muy mal. Voy a intentar ir... Voy a intentar ir sigiloso. O sea... Voy a ser como super asesino. Con un martillo. Voy a ser toro sigiloso que me permite un martillo de dos metros. Pero quiero ir soltarle un ostión bueno al oso. Porque son pieles. Y claro, con las pieles nos podemos vestir. O venderlas. Vale. Sale mal. La prank sale mal. Ah, ¿o no? Bien. ¿Viste eso, oso? ¿Viste el criticazo? Pues toma. Garras no. Pero la piel sí. Yo no... No hago brujería. Peligroso. A ver. Bien. Pues claro que lo íbamos a conseguir. Yo nunca dudé con ese oso. Ah, Skyrim. Eso era un mierdoso. Sí, sí, sí. Pensaba que me... Literalmente pensaba que me iba a matar, ¿eh? A ver, lo tengo normal. Pero es que voy... Voy semi desnudo. Aunque, claro, con esta capucha... Con esta capucha de encuadernación de enciclopedia... Llevo todo el conocimiento del mundo en mi cabeza. Bueno. Ahí te quedas, compañero. Nos vemos. Ah, ¿que me va a ayudar? Vale. Si me va a ayudar, sí. Sin tu ayuda hoy no habrías sobrevivido. Por supuesto. ¿Y me vas a pagar? Te he ayudado hoy. ¿Me deberías de pagar? No. Tu tío me va a pagar, ¿verdad? Necesito dinero. No sé para qué lo necesito, pero necesito el dinero. Me vas a pagar, ¿verdad? Bueno. Esperemos que tu tío me pague. Pero... Lo de la legión, ¿cómo va? ¿Por contratos, media jornada, 300 euros o qué? ¿Y en realidad acabas trabajando 20 horas? Exacto. Camina. O sea, solo te estoy siguiendo porque dijiste que tu tío me iba a ayudar. Espero que cumpla... Tu promesa. Y que tu tío la cumpla. Porque si no me puedo cabrear mucho. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sigamos. No, trabajas con el contrato de prácticas de 20 años y luego te... Lo veo razonable, la verdad. Pero prácticas sin remunerar. Es más, considero que deberían de ser prácticas en las que tú le pagues a la legión. Tienes que estar agradecido. Bueno, yo me voy a detener aquí un momento. Piedras. Estas son las piedras guardiatas. Tres de los antiguos trece menides que salpican el paisaje de Skyrim. Adelante. Míralo con tus propios ojos. Vale, vamos a ver. Debería de ser guerrero. Las hago con mi capucha de enciclopedia. Bien. Activo la piedra del guerrero. Estupendo. Vale. Yo estoy siguiendo a este hombre. Somos cuatro ahora. No sé quiénes son. Pueden comentar. Y así nos vamos conociendo todos. Y la verdad. Estamos aquí jugando una partida de rol de Skyrim. Mi personaje se llama Olaf Ketal. Soy un orco. Voy semi desnudo. Porque tengo que demostrar mi poderío. Es un orco. O sea, es poderoso. Y solo llevo zapatos, guantes y casco. Porque hay que estar protegido para cualquier cosa. Pero el pecho al descubierto. Hay un niño gritando en la calle. Porque era necesario estar en la calle gritando. Pero bueno. Ojalá Olaf pudiera salir y... Uy. Un perro. A ver. A ver. Toma. Te dejas en paz ya de una vez. Piel de lobo. Va a ser una bufanda maravillosa. Avancemos. Queda mucho. Me alegro de que decidieses venir conmigo. Ya casi estamos en... Un perro. Dale jabón. Lo he pasado por la piedra. Son débiles al jabón. ¡Duchémosle! Dios mío. Es un calor. Cause boscoso, supongo. Que es lo que nos dijo este hombre. Bien. ¿Dónde está tu tío? Me dijo que me iba a ayudar. Me parecen bastante tranquilas. Vamos. Ahí está mi tío. Vale. Una gallina. Tío Álvar. Hola. Hola. Vengo por mis cosas. Me olvides de tu sobrino. Eh... La paga. Con las barbas de Izmir. Vale. ¿Tienes provisiones para mí? Tómalo. Por supuesto. Me encanta porque ni siquiera hemos hablado. Y eso, por supuesto. Lo tengo todo para ti. Vale. El anillo me lo quedo. Eh... La chuleta, la chuleta. El quesito, porque el quesito con la chuleta. Aguamiel nórdica. Esto... Sí, porque hay que tomarse unos traguitos de vez en cuando, ¿no? Lingote de hierro. Bien. Trocito de pan para hacerme un bocadillazo. Bocadillazo ahí de lomo. Con el venado. Ya está. Túnica con cinturón. Zanahoria no. Vale. Les perdono la vida. Me han dado cosas sin conocerme. Tu sobrino ha muerto. ¿Un dragón? ¿En Helgen? Exacto. Intenté salvarlo. Págame. Pero es que fue directo. O sea, yo lo vi y dice... Eh, ¿qué tal? ¿Tienes cosas para mí? Y... Así. Encima no me cree. Creo que no me cree. El... Era un dragón. ¿A dónde vamos a ir a parar? Primero la guerra. En España no tenemos gobierno y aquí esta gente tiene dragones. Es lo mismo. Todo el mundo sufre. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce boscoso está indefenso. Vale. Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en carrera blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Y esa deuda la vas a pagar con oro, supongo. Vale. ¿Qué puedes contarme sobre el Jarl? ¿Necesitas ayuda a la forja? ¿Qué tienes a la venta? ¿Qué piensas de la guerra? Vamos a ver qué nos dice del Jarl? Jarl Valgruf. Valgruf. Gobierna la comarca de carrera blanca. Un buen hombre. Quizá demasiado cauto. Pero corren tiempos peligrosos. Hasta ahora se las ha arreglado para no participar en la guerra. Sí, los dragones son la gaviota del Pepe. ¿A quién apoyar la guerra? Vale. Entonces apoyas al imperio. Claro. Skyrim siempre ha sido parte del imperio. Eso no quiere decir que apoye todo lo que ha hecho últimamente. Pero los nórdicos nunca han sido amigos en la prosperidad. Vale. Estupendo. Vamos a preguntar de la guerra. Por eso de permitir a los malditos Thalmor ir por ahí arrestando a la gente solo por adorar a Talos. ¿No merecía la pena destrozar el caído y quizá destruir el imperio con ello? No. En vez de Baldur's Gate, Baldur's Gate. Estupendo. Dragones y mazmorra. Baldur's Gate. No me enteré una mierda de lo que dijo este hombre. Los nórdicos siempre han apoyado al imperio. Vale, pues venga. Nos vemos. Eres un buen hombre, Álbor. Nos vemos, Hadbar. Vete con Dios. Uh, la señora ha visto un dragón. No era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. Imagínate esta situación. Una madre, señora mayor, está hablando con su hijo mientras un orco se desnudo se para y los mira. Eh, tu hijo es un puto maleducado, ¿eh? Señora. Por favor, intenta no mostrar tu obscena desnudez a la gente civilizada. Eh, me acaban de lavar la cara. Eh, ¿no te he visto yo hablar con Sven? Puede que no. Puede. No importa. Pero yo que tú me acercaría. Uh, vale. Y esa es su madre. O sea, que tú quieres joderles. Es lo que me está queriendo decir, Farengar. Creo que cauce vosotros. Sin duda, esta belleza no tiene igual en todo Skyrim. ¿Qué problema tienes con Sven? O eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera a decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. Esper. Uh. O sea, tienes razón. ¿Desde cuándo han inspirado amor las palabras? Guiso, lo que inspira amor es un pecho descubierto como el mío. Ahora no necesito tus ocurrencias, pero puede que tengas razón. Quizá Camila necesita que alguien la ayude a tratar con ese Sven. Por supuesto. ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. Perfecto. No quiero que me entrenes en arquería. Feindal. Me has caído bien, ¿eh? Me has caído bien. Me has caído bien porque tenemos... Que sí, que sí. Pero que me vas a caer... Me caes muy bien, ¿eh? ¿A usted le molestan mis desnudos? Somos una aldea pequeña, pero trabajamos duro y cuidamos de los muestros. Bueno, no me ha respondido la pregunta, pero yo lo interpreto que no. Sí. ¿Qué? ¿La vieja chocha esta? Vamos. Estoy siendo una aquí. ¿Has esperado? Han robado en el comercio de causa de su esposo. Y ahora me hablas tal cual. El pobre... Nadie me cree, pero te lo digo en serio. Lo vas a pagar caro, señora mayor. Vale. El tío este me dijo que le diera una carta a... Libros. Le diera la carta a... Aprendo esto. Carta falsa de Sven. A Camila Valerio de esta. Vale. Creo recordar... Creo que es por aquí. Orco no ayuda a Elfo, pero Elfo odia al que me molestó a mí. Bueno, fue la madre, pero quiero que se joda todo su estirpe. Así que... Esto es así. Lo suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que ir... Vaya clientela. O vaya clientela. Señor doblador. Vale. Hay que dárselo a esta chica. O sea, yo quiero joder ahora a la familia de Sven. Sven no me ha hecho nada. Pero la madre me dijo que era grosero ir desnudo por la calle. Y no tolero que me hablen así. O sea, yo que vengo de pelear con un dragón y luchar contra Capas de la Tormenta y que venga una señora mayor que no ha salido de su pueblo de mierda en toda su vida a lavarme la cara. Pues mira, no. Opcional. Mata a todos. Menos a la gallina. Cuidado con la gallina. No, no lo voy a matar a todos. Pero a la vieja debería matarla. Tengo que preparar el asesinato de la señora mayor. Sin que se entere nadie. Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano. Bueno, eso es tu problema, señora. No creo que ibas a ir por ahí sin ropa. ¿Tú también? ¿Ella también? Se está en la cabeza. O sea, la gente no deja de juzgarme. Pues mira, es que claro, ella también me ha insultado. Y quiero ayudar a Feindal porque quiere destruir a Sven. Pero claro, si no hay... No, no voy a empezar con los asesinatos en serie porque ya van dos personas. Creo que debería empezar a vestirme para evitar un genocidio en Skyrim. Porque si no, no voy a parar. Seguro que es otro poema. Él sí que sabe hacer que una chica se sonroje. Sí, claro. ¿Qué es esto? Si ese zoquete crees que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella, le... Dile a Sven que ya tiene a su madre para eso. Eso... No pienso volver a hablar con él. Exacto. Hasta la próxima. Vale. Yo creo que si me pongo un abriguito... Porque está refrescando. Me puedo poner la ropa de... Mira, la ropa es hedionda. Me quedo así. Porque vamos a tener problemas con todos y ya estoy viendo de que en esta zona de Skyrim son todos muy pudorosos. Y no puedo evitarlo, ¿vale? Y si me voy a cabrear cada vez que me digan que voy desnudo, porque en mi cultura de orco se me permite ir desnudo... Pues claro. Pero no. A esta gente hay que... Es que estás en mi país. Hay que comportarse debidamente. Pues vamos a acatar las normas de... Allá donde fueres, haz lo que vieres, pero... Vale. Tú tenías problemas, ¿no? Y tiene dinero encima de la mesa, así que me vas a pagar. No quiero comprar, quiero que me des dinero. ¿Qué ha ocurrido? Sí, hemos sufrido un asalto, pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa. Vale. Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. Has captado toda mi atención. Camilo Sexto. La tía parece un travesti. Creo que es Camilo Sexto. No sé. Feindal es la que la quiere y Feindal le va a hacer cosas raras. Yo ya cumplí mi parte de joder a la familia de Sven. No va a haber descendencia. Y la madre va a estar súper decepcionada. Hemos fastidiado todo un linaje en Skyrim. En solo media horita que llevamos aquí. ¿Ves? 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 No es tan difícil. No es tan difícil. Hay gente... Hay gente razonable. Mira, te callas. Estoy hablando. ¿Vale? Estoy hablando. Bueno. Hay gente... Hay gente... Que tiene dos dedos de frente. ¿Vale? Y claro. Te dice, mira, si haces esto, te doy pasta. Y yo digo, pues mira, lo hago. Porque quiero el dinero. No, de verdad, ¿eh? Pensaba que no le iba a dar. No creía que tuvieras estómago para antes. Y no, tranquila. Le parto la cara y... Bueno. No pasa nada. Sube de nivel. Vale. Es hora. ¿Qué me subo? Es que le crucé la cara a la vieja, sin querer. Pensaba hacer como un gesto amenazador de golpear ahí en la pared de... No me caliente la oreja. Ay, Dios. ¿Qué me pongo salud? Me va a poner salud. Que es muy importante estar sano siempre. Vale. A dos manos. Sí, sí, la vieja. Sí, sí, porque... O sea, le acabo de dar. Le acabo de dar. Y la vieja me acaba de decir. No sabía que fueras tan macho para hacer eso. Y yo, señora. Primero me juzga por ir desnudo. Y ahora porque le doy un martillazo en la cabeza. Se pone cachonda. No lo entiendo. ¿Le gusto o no le gusto? Eh, sí. Las armas a dos manos. Vale. Voy a revisar qué tenemos que hacer, tío. Porque me estoy... Me estoy volviendo loco. Recuperar el agarradorada, ¿vale? Hablar con el Jarl. Hablar con... Ah, con Feindal. Obviamente con nuestro colega. ¿Dónde estás, Feindal? Aquí. ¡Hermano! Tengo noticiotas. A eso vengo. No creo que Camila vaya a pasar más tiempo con Sven. ¿Ves? ¿Ves? Así es como me gusta. Así es como me gusta. ¿Por qué? Es verdad, con la madre. Yo pensaba cortar el lineaje, pero ahora la madre... Le voy a pedir matrimonio cuando... Si se puede, me caso con la vieja. Será mi sugar, mami. ¡Ah! Y ahora es mi colega. ¿Me llevo a Feindal de... De super... De mágico aventura? Y si muere, pues murió. Así no se queda con la chica. Y si muere, pues mira, lo sentimos mucho, Feindal. Pero es que he vivido una vida de... Super aventura. Venga. ¿Y tú delante? Por supuesto, Feindal. Es mi nuevo colega. Espérate. Hasta mira una cosa. Tenemos que intercambiar cosas. Sí, sí, sí. Eh... Déjame la llave de tu casa. Que no es por nada. Feindal, que somos amigos. Pero la amistad requiere cosas. Yo te he salvado tu vida amorosa y tú me tienes que dar cosas a cambio. A partir de ahora duermo en tu casa, ¿vale? Venga. Vale. Creo que me salió que tenía 40 de recompensa con tal... Debería de pagarla. Por aquí. ¿Por aquí? ¿A qué? Ah, claro. Porque esta... Vale, ya lo entiendo. Esta me dijo que la acompañara. Feindal, nos vamos los tres. De mágico aventuras. Venga. Esos ladrones deben de estar locos para esconderse ahí. Estas criptas están llenas de trampas, trolls y quién sabe qué más. Mira, Feindal. Te he hecho... Te he hecho el favor de la vida. Vamos. Con la chica que te gusta. ¿Vale? Yo me quedo con la madre de Sven. Es que... Nada puede salir mal. Camila, hija. Venga. Venga. Un poco tonta, pero... Es buena gente. Es buena gente porque me van a pagar. Sí, dame tu llave. Es que Feindal y yo somos BFF. O sea, ya... Tengo mi primer superamigo del juego. ¿Por qué está quieta? No lo sé. No lo sé, pero si caminas... Sería mucho mejor. Después de abrir la tienda. Nunca ha contado de dónde la sacó. Es muy taimado. Venga. Sí, sí, está aimado. Feindal es feo de cojones. Imagínate qué puede salir de la mezcla de estos dos. ¿De Feindal? Que Feindal, eres mi mejor amigo. Ya. Pero lo siento. ¿No eres tan guapo como yo? Mira. Mira esta masculinidad. Y... Y esta mujer porque de verdad, por favor... Este es el puente que sale de la ciudad. El camino que sube por las montañas del noroeste... Lleva a las cataratas lógicas. Supongo que no lo vas a acompañar. Vale. Le va a dar un ataque si tardo demasiado. Sí, porque si vas a ese ritmo de parándote cada dos pasos, pues sí, le va a dar un eso. Anda, tira. Tira para casa. Ya Feindal y yo nos encargamos. ¿Verdad, Feindal? Siempre confía. Le debería de dar armadura tocha a Feindal. Feindal, te vamos a chetar. Sí, sí. Tenemos que intercambiar cosas. Vas a llevar... Mira, te voy a dar... Mis armas. De mis armas te voy a dar mis flechas. Porque obviamente... Yo no las necesito. Soy un macho alfa. Te voy a dar esto, por si acaso. Ah, mira, que vas a pelear a dos manos como yo. Es que eres... Soy su modelo a seguir. Armadura. Pues no. No te puedo dar nada más. Ponte la capucha. Así no lo vengo. Somos hermanos de capucha. De capuchers. Feindal y yo somos los mejores. Es así. Hola, es el puente. Voy a explicarte su nombre. Sí. Este es el puente que construyó mi abuelo. Venga, vamos. Al túmulo de las cataratas lúgubres. Lúgubres. Feindal, sígueme porque yo no me fío de aquí. Tú llevas la espada ahí y yo llevo esto. Yo no me fío. Como haya más viejas sadomasoquistas por aquí. ¿Qué? Vale. Un perro, Feindal. Has contraído alquilosamiento. Pues muy bien. Pues muy bien. Ya estoy enfermo, Feindal. Que no llego. Que no duro. Llévame al hospital, por favor. Me voy a quedar con la piel. Y hay una flecha. Que supongo que será de Feindal. Que falló. Pero bueno. Al menos lo está intentando. Feindal lo está dando todo. Si Feindal sobrevive a todas las cataratas lúgubres. Le pienso comprar la mejor armadura que vea en la tienda. O sea. Es regalo a mi bro. A mi colega. ¿Verdad que sí, Feindal? Qué crack. Todo cuesta. Sí. O sea. Que unos gemelos. Sí, sí. Sí. Porque son todo cuestas. Mira el pelete. Nosotros aquí. Yo manga hueco. Y él ahí manga corta. Porque somos dos machos. Feindal y Olaf. Olaf, ¿qué tal Feindal? Es que lo tenemos todo... La combinación perfecta. Me parece que vi a alguien. Feindal. Tengo miedo. Si me quedo aquí, no me atacas. Pero si doy un paso, ¿me atacas? Hola. Voy a guardar las armas. No quiero pelear. Hola, amigo. Vale. Feindal. Feindal. Por favor. Bueno. Supongo que Feindal no me habrá abandonado. Te maldigo. Estás muertísimo. Estás muertísimo. Armadura de piel. Me voy a poner esta armadura. Porque así lleva como medio pecho descubierto. Y así no queda tan mal. Y pega... Armadura de piel. Feindal. Que me lo matan. Madre mía. Buena, 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 buena. Da igual. Me dieron la frente, Feindal. Pero da igual. Yo te cubro. Tú dispara. Que le quito la cara. ¿Qué le haces a mi amigo? Toma ahí. ¿Qué le haces a mi colega, Feindal? ¿Eh? ¿Qué te reviento? Feindal. Hermano. ¿Estás bien? Sigo aquí. Sí. Sé que sigues ahí. Muy bien. Muy bien. Es que es el mejor. Todo cuesta. Y ahora sale el troll de nieve y te manda. Sí. Debe ser un troll ahora y nos cruje la cara. Pero bueno. Mira esta armadura, Feindal. Se ven mis pezones. Pero la gente... No me puede decir que soy un exhibicionista. Porque es una armadura. Y es como... Tiene el rollo sadomasoquista, ¿sabes? En plan todo de cuero. Apretado en el pechito. Ahí seguro que a la señora mayor le mola. Lo sé, Feindal. Pero ¿qué quieres que haga? O sea... En principio la odié. Pero le gustó mi rollo. Y yo no puedo decir que no a una mujer así. Soy un orco débil. A ver qué hay por aquí. ¡Uh! Un cofre. Ganzúa, oro, pociones. Yelmo de piel. Esta se la doy a Feindal. Sí, debería de dársela. Feindal ya está del camino. Feindal es mi fiel compañero de batalla. Feindal. Sigo aquí. Sí, sí. Sé que sigues ahí, ¿vale? ¿Qué quieres que lleve? El pobre es un poco corto. Pero... Pero me ayuda. Te tengo atuendo. Le doy un anillo. Es el anillo de nuestra amistad, Feindal. Póntelo. Estupendo. Y te voy a dar también el yermo este que es mejor. Así sí. ¡Buah! ¡Todo guapo! Es el momento de que nos separemos. No, no, no. Feindal. Ahí tú primero. Te sigo. Bien. Vamos, hermano. ¿Por dónde es? Por aquí. La verdad que no me esperaba esta amistad surgida de la nada. ¡Uh! ¡Cuántas flechas! Aquí hubo una batalla encarnizada de francotiradores con el pulso de una persona con tic en el brazo. Mira, otras flechas. Es que Feindal lo vas dejando todo... Mira esto. ¡Mira un orco! Es como yo, pero muerto. Es el anillo de besties. O sea, lo llevamos... Vamos al juego. Armadura de hierro. Le doy a Feindal todo esto. O sea, lo peto. O sea, lo hago el mayor paladín que ha puesto sobre la tierra. Feindal. Es hora que di evolución. Yo es que me gusta mi traje de cuero sadomasoquista. Pero Feindal tiene que ir ahí. Tienes que impresionar a la chica, Feindal. Entonces tienes que ir amenazador, varonil. A no ser que a la chica le gusten otras chicas. Entonces ya ahí no puedes hacer nada, amigo. Nos beberemos una cerveza y lloraremos en el bar. Atuendo. Pa' ti, Feindal. Pa' ti, Feindal. ¿Vale? Y pa' ti. A ver, Feindal. No quiero decir que te quede mal, pero... A ver, quítate esa mierda de armadura. Atuendo. Feindal. Armadura de... Eh... Mierda. Mierda, 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 mierda. Atuendo. No, no. Esto va pa' Feindal. Atuendo. Esto tiene 25. Esto tiene 28. Te lo quito. Vale. Ahora sí. Sigamos adelante. Sé que no te molaba el rollo, pero ahora sí va bien. Ahí. Todo metálico. Y yo... Yo ya estoy bien, ¿no? Tengo esto, tengo esto. Y la armadura de piel. Feindal evoluciona. A Noomemon. Feindal está en la mierda. A ver, que no, que te queda bien. Pero, a ver, hay que ir al gimnasio un poco. Y... El casco no te queda muy bien. Pero bueno, ahí vas tochetado. El paladín. Vamos, hermano. No sé, me acaba de hacer mucha gracia ir caminando y de repente un hombre se vi desnudo, muerto. La gente pasará por aquí, porque pasa por aquí. Porque tienen que ir por aquí a hacer sus cosas. Y encontrará a este hombre y dirán, y si esta juventud de hoy en día siempre acaba fatal. A ver. ¿Dónde está...? Bien. Por aquí, por aquí. Feindal. Hace pelete, ¿eh? ¿Cómo vas? Yo lo veo bien. Feindal evoluciona a Noomemon. Vale. Un poco de spinning no le mataría. Hasta yo impongo más. Pues sí. ¡Eh! ¿Me vienes a atacar? Feindal. Echame un cable, anda. Bien. Uh. No. Va a ser al revés. Toma. ¿Dónde está Feindal? Feindal, tío. No sé dónde estás. Ah, vale, vale. Está ahí atacando. Vale. Tú sigue a tu rollo, ¿vale? Sigue con tu batalla de francotiradores con Parkinson. Ahí con todo el tic. ¿Cómo vas? ¿Vas ganando? Feindal, estás de la mierda. Bueno. No quiero que mueras, ¿vale? Ya está. Pero ibas bien. Ibas bien, pero casi. Tienes que entrenar un poquito más. Flechas. Todas las flechas debería de dárselas este hombre. Collar, nada. Collar de plata. Esto se vende bien. A ver, Feindal. Vamos. Sigo aquí. Sí, sí, sé que sigues aquí. Casi. Casi no sigues, pero bueno. ¿Qué quieres que lleve? Que las flechas. ¿Vas a llevarte las flechas? Están en armas. Buca, ¿qué debes? El hacha. El hacha, ¿es verdad? El hacha, el hacha. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Voy a por el hacha. Era la que estaba en el suelo, ¿no? La que estaba en el suelo allá atrás. Vale, ¿por dónde era, tío? Era el del chico este, ¿no? Que estaba desnudo en el suelo, ¿verdad? Sí, 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 sí. No me acordaba de eso. Voy corriendo, voy corriendo. Sigo aquí. Verdad, verdad. Claro, el hacha es mucho mejor. Era por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hola, señor cadáver. Vengo por su hacha, ¿vale? El... Armas. Hacha de combate. Toda la vida. Mira, Fahendal, ¿te mola? La encontré por ahí de una persona que no está muerta. Venga, vamos. Ahora sí podemos entrar tranquilamente. Quiero entrar en plan sigiloso. No, no, en serio, no me doy cuenta. O sea, la vi ahí en el suelo y seguí totalmente de largo. Cuando es mejor, porque es de acero. Venga, corre. Venga, Fahendal, ¿te haces un par de estas al día y te sacas unas piernacas para llenar esa armadura? Venga, Fahendal, hombre. ¿Qué le cuesta? Está cansado. Yo espero que no muera, ¿eh? Tengo miedo por Fahendal. Es un chico sensible. Vale, vamos a entrar al templito. ¿Y si me quito el arco? Ah, claro, si le quito el arco, pues va a pecho y hace más daño. Vale, y así no se queda atrás. Sí, 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 sí. Tenemos que intercambiar cosas. Sé que eres bueno con el arco. Fahendal. Pero mira, mejor no. Tú a dar tortas. Tienes que sacar a Dicep. Tienes que sacar a Dicep. Mira ahí, gente, Fahendal. Eso, eso. ¿Ves? Que encima es sigiloso como yo. Dos dagas y que muera con honor. Si las encuentro, se las doy. Pero es que no quiero que muera. Es que Fahendal, o sea, si le doy dagas, morirá. Fahendal, ¿sabes lo que vendría bien ahora? El arco que te acabo de quitar. Fahendal, ¿qué haces? Bueno, yo mato a la arquera, ¿vale? Fahendal, ¿cómo vas? Fahendal, ¿va ganando? No. Toma, ataque combinado. Uno por delante y otro por detrás. Fahendal, somos los putos mejores, tío. Brasales de viol son mejores. ¿Vale? Me los pongo. Cuidado con la cerradura. Ve, Fahendal. Le doy una espada y un escudo o así con el mandoble. Somos, es que somos colegis. Yo llevo el hacha y él lleva la espada. O sea, somos colegis de arma a dos manos. Vale, 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 vale. Aquí no hay nada. Dios mío, Fahendal, mire qué rata. Pero mire, pedazo de rata. Nos la comemos, Fahendal. Me voy a comer la cola. Es así. Ingrediente. Cola. Mira, sabe fatal. Pero oye, soy carnívoro y tenía que probarlo. Vale. Cero escudos para el elfo. Profanar tumba sube el 25. ¿Lo matamos antes de que nos trague? Corajido, bandido. Salte aquí con vida. Tú sí que no vas a salir con vida. ¿Por qué tiene un arco? ¿De dónde sacó el arco? Me lo explica. Fahendal. Fahendal. Buenísima. Buenísima en la cabeza, ¿eh? Me acabas de salvar la vida. Fahendal es un crack. Le voy a dejar el arco, pero es que él solo se ha sacado un arco de la nada. Y se lo quité. No, no. Fahendal. De verdad. Me has demostrado. Me has callado la boca, ¿eh? Lacha. Espera. Voy justo detrás de ti. Vale. Estupendo. Pero... ¿Cómo cogiste el arco? No tiene. No tiene arco. O sea, acaba de... O sea... Fahendal acaba de generar... No, pero... Vale. Pero lo debería de tener entre su equipamiento. Y no lo tiene. ¿Pueden robar cosas del suelo? Sí, pero claro. No lo tiene en su equipamiento. No lo puedo quitar. O sea, Fahendal acaba de... En mi mente, Fahendal acaba de generar su propio arco para salvarme la vida del flechazo ese que le metió en la cabeza a este desgraseo que casi me mata. Me voy a tomar una poción. Para ir un poquito mejor. Y luego hay que ser el rompecabezas este. A ver, Fahendal. Yo no es que sea muy listo. Pero creo que es... Serpiente. 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 Pescado. Pescado. Vale. Lo activo, ¿eh? Fahendal. Tú me cubres, ¿eh? Vale, bien. Vale. Me dio cosas de ladrón. Que nunca está mal. Buscar cofre. Es verdad, nunca... Dios. Lanzó flechas así, las tiró. Directamente así con la mano, en plan jabalina. Poción y escudo de piel. Hay una gema de alma. ¿Y aquí había algo? No. ¿Y aquí? No. Bueno. Nos vamos, Fahendal. Vale, las ratas. Fahendal. Fahendal, me dan miedo las ratas, tío. Por favor. Que es un crack. Mira cómo cae. Mira cómo cae. Venga, vamos. Eso es porque me comí la cola de su amiga. Es que está rotísimo. Venga, Fahendal. Te lo pongo huevo. Madre mía. Yo me siento seguro al lado de él. Genera arcos. Es que... ¿Para qué más? Pergamino. Bola de fuego. Venenos. Que nunca está de mal. O sea, usurper... Vale. Fahendal, hay alguien ahí. Vamos a ver quién es. Dios. Vale. Oh, Dios mío. Fahendal. ¡A mi colega! Podemos subir de nivel. Uf. Fahendal. Estoy hecho en la... Pero fatal, ¿eh? Voy a subir de nivel, ¿eh? Subir. ¿Y qué le meto? ¿A la armadura o... O más daño? Le meto más daño, ¿no? Siempre daño, ¿no? Full daño. Full damage. Pues sí. Supongo que sí. Vale. Estupendo. A ver. ¿Qué hacemos, Fahendal? ¿Lo ayudamos o no? ¿O acabamos con él? A ver qué nos tiene que decir. Arbel el rápido. Lo conseguiste. Lo has matado. Ahora desátame antes de que aparezca otra cosa. Vale. Ah, ¿dónde está la garra? Quiero la garra. Sé cómo funciona. La garra, las marcas, la puerta del salón, de las historias. Sé cómo encaja todo. Ayúdame a bajar y te lo enseñaré. No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí. Eh, no. Primero dame la garra. Tengo pinta de poder moverme. Antes tendrás que desatarme. Te meto mano. No tengo ningún tipo de problema. Siempre damaje, nunca un damaje. Siempre daño. Nunca hay suficiente daño. Vale. La garra. Esta persona está ocupada. Que se va. Ven aquí. Find out. Toma ahí. Creo que se te quedó algo ahí, hermano. ¿Eso te pasa por no querer compartir? ¿Qué es? Me llevo esto. No voy a leer tu diario de mierda de persona. Mátalo, parece Gengis Khan. Es que merecía morir. O sea, encima que lo ayudo. Vale. Esto recuerdo que había que... En varios, creo que era. La garra dorada. Había que inspeccionarlo. Y es oso, polilla y lechusa. Vale. Dadme un segundito y enseguida regreso que tengo que colocar una cosita aquí. Dos minutos tardo. Vale. Ya. ¿Se me escucha? Bien. Ah, no puedo equiparme. Ya lo tengo. Bien, bien, bien. Pues ya esto. Seguimos, seguimos. Pequeña breve interrupción. A ver. Este está muerto. Esto es The Walking Dead ahora, Faendal. No te asustes, ¿eh? Que sé que no ha salido nunca del pueblo. Y es lo que hay. Pero a esta gente hay que matarla. Ya está muerta, pero hay que matarla de nuevo para... Madre mía, Faendal. El... El... El criticazo en toda la cabeza, tío. Es que está rotísimo, hermano. Encárgate de eso. Bueno, yo te ayudo. Muere. Toma. Faendal creo que mató a alguno. Que daba uno, ¿eh? Bueno, Faendal, lo has hecho de putísima madre. Eres un crack. Nunca te fíes de Genkis. No, la verdad. Genkis Khan. Dinero. Le met... Le met... Mató a otro que quedaba. Es que recuerdo que quedaba otro. Faendal, cuidado con eso, ¿eh? Faendal. Ahí, señor. Venga, venga. Ya está. Estaba engofiado. O sea, estaba teniendo visiones de Vietnam. Y estaba ahí... Asustadísimo. Nada. Ya está, ya está. Sé que son gente muerta, Faendal, pero... Vamos a ir sigilosos. ¿Vale? Sigilosos de sigilo, no de sacar el arco y empezar a pegar flechazos en la cabeza. ¿Vale, hermano? Que nos conocemos. Porque creo que ahí hay un cadáver que podemos matar sigilosamente. Y claro, si lo hago sigilosamente... Detectado. Ya no. Detectado. Ya no. ¿Por qué? ¿Quién me detecta? Detectado. Ya no. Faendal, ¿eres tú quién me detectas? ¿Me está mirando el culo? Vale. Me dicen que me equipe. Vale, bien. Detectado. Ya no. Detectado. Ya no. Detectado. Ya no. Nos acercamos, ¿eh? Ya no. Detectado. Ya no. Detectado. Mira. Toma por saco. Vale. Faendal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Este tira magia? Ahí. Bien. 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 El hacha Drauger. El hacha Drauger. ¿Estaba para aquí detrás? Uy, ¿cómo he dejado esto? Tofet ya. Faendal. Ha hacha Drauger. Ha hacha de guerra. Esta hacha de combate. Vale. Me la cambio. Armas. ¿Cómo llevo de peso? 192 de 300. Vale. Puedo llevar más mierda. Pero esto se vende después. Este S22 y este S22 hace lo mismo. Bueno. Me lo pongo. Que queda más chula. Mira. ¿Te gusta mi nueva hacha? Vamos. Sí, sí. Faendal acaba de salir y ya no sé ni a cuántas personas ha matado. Le lleva su vida tranquila en su pueblo de leñador. Leñador, cazador. Faendal creo que se levanta uno. Sí, sí. Vamos, vamos. Perdón, señora Drauger. Ya está. Faendal. Faendal, mira, un arco nuevo. Es que el tío no falla, eh. Da siempre en la cabeza. Es una pasada. ¿Este arco es mejor que el que tiene él? Creo que sí. Se lo voy a dar. Ya que voy a usar el arco sí o sí. Pues que use uno que esté bien. Vale. Faendal, ya no hay pena. Hablemos. Sí, sí. Sé que sigues ahí. Tranquilo. Sé que estás teniendo imágenes. Es mucho que procesar. Muchas muertes. Pero tranquilo. Te acostumbrarás. ¿Qué quieres que lleve? Vale. Te voy a dar este arco que acabo de conseguir porque soy tu super colega. Y espero que lo uses. Y te doy esto también. Y esto. Y esto. Vale. Espero que lo uses, eh. Vamos adelante. Un regalito. Vale. Faendal. Me encargo yo de esto. Va a salir mal. O sea. Faendal. Faendal. Acaba de pasar. Como un macho. Caminando. Como un macho. Caminando. En todo el pecho. Las agujas. Tío. O sea. Es un crack. No sé los stats del arco inexistente. Yo tampoco. Yo se lo di. Ahora él decide. Los caminos de Faendal son inescrutables. Vale. Faendal. Tenemos. Hay peña, eh. Cúbreme. Madre mía. Pues no. Pasa de equiparse mi arco. Creo que el arco inexistente está rotísimo. Pues muy bien. Avancemos. Madre mía. Es que no falla una. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Pum. Venga. Nivel 3. Ahí vamos. Salud. Debería de meterle también aguante un poco. Vale. No me puedo poner esto. Y habilidades. Armadura ligera. Tengo 17. Vale. Eso es que me tienen que hacer daño. O sea que... Sí, sí. A Faendal se la pela, eh. Él decide. Si los ataques de poder con arma de mano cuesta un 5 menos. Los ataques con hachas de combate infligen daño sangrante extra. Este, ¿no? Y voy full hacha. Este. Full hacha. Sangrante. Me gusta como suena. A sangrar. Vamos. Faendal. El pobre. Le cuesta un poco, pero él lo consigue. Venga, vamos. Bien. Creo que es de aquí. Sí. Faendal, Faendal. Pégale un tiro. Dale, dale, dale. Yo me pulpo. Toda la cabeza. Es que el colega nos falla una, eh. A ver, ¿qué tenemos aquí? Conjurar a Tronach de la tormenta. Maravilloso. Este estaba rotísimo, ¿no? Vale, 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 vale. Vale. O sea, si me equipo a eso, no tengo que subir tanto aguante. Vale, guay. Pero es que el daño sangrante, no me podrás negar que el daño sangrante lo es sangrar y Olaf va de la mano. Bola de fuego. Yo tengo dos. Me la voy a poner en favorito para despistar. ¿Sabes? En el momento en el que se piensen que me han vencido, le hago faa. Bola de fuego en la cara. Pergamino. Y tú también. Y no se lo van a ver venir. Ah, ya está. Venga. Flechitas. Aunque creo que no hace falta darle flechas a este hombre porque creo que se la genera de su propio cuerpo. ¿Y aquí qué hay? Aquí más ratas. Que no pienso comer de eso porque caca. Abrir cofre. Vale. Oro. Vale, estupendo. Ecolos. Sí. 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 Avanzamos por la cueva con Faendal. ¿Verdad que sí, Faendal? Yo te doy un mandoble, pero veo que vas full arco, tío. Y no hay quien te baje de ahí. Hay un enemigo allí. A ver si le puedes hacer un criticazo. Faendal te ve. Faendal. Que no lo ve. Pero que Faendal está ahí. Que está ceguísimo. Es un ninja. Vale, creo que me está viendo. No, no, no existo. Soy invisible. No. No funciona. Dale, Faendal. Y ahora usas la espada. Bueno, bien. Porque está bien. Así está bien. Le damos por delante y por detrás. Lo inflamos. Abrir cofre. Vamos a abrirlo. A ver si hay un armato... Pues nada. Somos cuatro. Bienvenidos a todos. Los que seamos. Somos cuatro. Y les invito a poner sus cositas en el chat. Estamos aquí. Estoy con mi colega Faendal. ¿Vale? Les presento. Aquí está. Y estamos aquí saqueando esta tumba para conseguir, no sé qué, de una garra que nos van a dar dinero. Nos van a dar dinerito rico. Y claro, con Faendal, porque si Faendal sobrevive a esto, quedé que le compraba una armadura guapísima. Pues sí. Yo, es que el Fallout New Vegas no lo llegué a jugar. O sea, lo jugué al principio, porque me lo prestaron hace muchísimo tiempo. Pero después, no se iba. A ver, Faendal. Vale, bien. Aquí vamos a tener que pelear. Pues lo jugué. O sea, solo el comienzo y me gustaba. O sea, porque el 3 me encantó. Pero... Pero sí, estaría muy bien. Respiración acuática. Pues vale, nunca se sabe. Hola, soy su colega Faendal. Tú eres la voz de Faendal en este chat. Tú representas su conciencia. Porque aparte del sigo aquí, debido al trauma, solo puedes ir sigo aquí. Pero en su cabeza, dice muchas cosas y tú eres la manifestación de su conciencia. Aquí no hay nada. Avancemos. Ya me dejaron un poco... Debería de poder utilizar el hechizo de curación para no gastar tantas pociones. Sería propicio utilizarlo. O no. Aquí mira cómo se regeneró la salud. Vale, esto era lo de la garra. Era oso... Polilla de esta. Engarradora. Oso, polilla, lechuza. Sí. Vamos a abrir esto, Faendal. A ver qué encontramos por aquí. Polilla. La verdad es que hasta hace 40 minutos yo cultivaba cannabis en mi poblado. Pues sí, Faendal. Para todo el que... Porque esto lo voy a resubir a YouTube. O sea que se puede ver. ¿Vale? Para todo el que no sepa, Faendal es un elfo del bosque que vivía en un pueblo. Tenía un problema con una chica. ¿Vale? Y es una pequeña recapitulación. ¿Vale? Y claro, Faendal necesitaba ayuda. Y claro, a mí me convenía ayudarle porque la madre del tío que estaba detrás de la chica que le gustaba a Faendal me dijo cosas malas por ser orco e ir desnudo. ¿Vale? Entonces, ayudé a Faendal, le conseguí a la chica, nos acompañó a parte del camino, pero después se fue porque es una chica responsable y se quiso ir a trabajar. Entonces, pues no la vamos a obligar. Y Faendal se vino porque me dijo, oye Olaf, quiero ser un tío crack y masadísimo como tú. Y aquí estamos, está vestido con armadura de combate, ya tiene secuencias de haber asesinado a lo menos 6-7 personas de disparos a la cabeza y seres no muertos. Y está aquí echándome un cable. A partir de ahora somos mejores amigos, hemos intercambiado un anillo de la amistad y somos amigos de la infancia desde siempre. ¿Vale? Esa es mi historia con Faendal y nos va a seguir aquí hasta el final. Faendal, aquí nos espera el mayor desafío de hoy. ¿Vale? Que creo que es, tiene pinta de jefe. ¿Vale? Faendal, no sé por qué, pero sé que es un jefe. No porque lo haya jugado ya 500.000 veces esto, no. Tiene pinta. Tú tranquilo, ¿eh? No dejes que Vietnam te bloquee. Avancemos. Y claro, Faendal pasó de ser leñador al que le molaba una pibita a asesino en serie conmigo. Pero asesino en serie de bien. No asesino de serie de mal. Asesino de serie de bien, de persona de bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ganarnos la vida. Estamos en Skyrim y es lo que nos toca, chicos. No te lo pierdas. Caramba, no te lo pierdas. Ojo, que Faendal ha dicho otra cosa que no sea... Estoy aquí. ¿Se estará recuperando de su secuela tras haber matado a no sé cuántas personas? No lo sé. Sigo aquí. Y las trampas me las verás, ¿eh? Él va ahí a tope. Faendal, estoy escuchando voces. No sé. No querrá decir esas voces que soy el elegido y debo tomar las decisiones que yo quiera sin importarme el destino de los demás, ¿eh, Faendal? ¿Eh? Pues sí. Soy el elegido. Palabras de poder aprendidas. Fuerza. Fuerza implacable. ¿Ves? Ya hemos conseguido ser poderosos, Faendal. Vale. Dale caña. Yo lo entretengo. ¿Qué acaba de ser? Vale. Faendal, es muy duro. Dios mío, está rotísimo, Faendal. Piedra del dragón. Lo cogemos, que tiene pinta de importante. Cogemos esto. Espada nórdica de frío. A ver, lo cojo, pero para vender, ¿eh? No me voy a equipar con eso. Bien. Cofre. Mátalos a todos, qué mal. Escuro de hierro... Eh, escuro. Escudo de hierro bandeado de escarcha de creciente. O sea, algo que se llame así, tiene que ser lo mejor. Aro de cobre con zafiro. Todo esto se vende bien, Faendal. Nos vamos a poner... Mira, te voy a invitar a una cervecita. Sí, señor. Creo que por aquí había un cofre. No, por aquí no, por el otro lado. Tengo reminiscencia, Faendal. Es por eso de que soy el elegido y tal. Me vienen cosas a la cabeza. Ve, Faendal, te lo dije. Hippo del dragón. Erupto poderoso. Bueno, pues nos vamos. Faendal. Vale. Vale. Él encuentra el camino. Bien. A veces temo la vida por la vida de ese muchacho. La verdad. Tan joven y... Ha derramado ya tanta sangre. Pero le metió un flechazo en toda la cabeza al Drawer superpoderoso ese. Aquí no hay nada, ¿no? No. Pues ya hemos terminado. Ya podemos ir al cuerpo... Al cuerpo, al pueblo. Mira, una armadura para Faendal. Otra nueva. Ventisca. Los objetivos reciben 20 puntos de daño de escarchio durante 10 años. Para mí. Masa de acero de almas. Lleno gemas de almas con esto. Faendal, ven. Ven, que tengo un regalo. Mira. Sigo aquí. Sí. Sé que sigues aquí. Toma. ¿Qué quieres que lleve? Suspiro magnificado. A ver... No. Este es lo que tengo yo. Atuendo. Este. Madre mía. O sea, el upgrade. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que impresiona. Sí, señor. Vámonos, Faendal. A Skyrim. Oh, he conseguido un follow en este... stream que no me he dado cuenta. Salí aquí. Eternaloid 2. Mi eterno compañero. Que pone... Vos a Faendal en el chat. Faendal, esto es peligroso, ¿eh? Mira, ahí hay sangre. Faendal, ¿cómo llegaste de ahí? O sea, ¿cómo lo hiciste? Claro, te di ya una armadura tocha y a tú... Haces y deshaces. Vale. Tenemos que ir a Cauce Boscoso. Que es lo que conviene, ¿no? A ver. ¿Qué dirección está? Sí, sí. Mapamundi. Cauce Boscoso. Pues vamos rapidito. Tampoco vamos a perder tiempo. Pues se nos está quedando una sesión muy guapa, la verdad. Cuando no hay habilidad legendaria, vuelvo a valer 15 y todas las aventuras se encuentran. Uh, eso no lo sabía. Mira, 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 mira. Mi señora mayor. A ver qué me dice. No volverás a atacar a una anciana, ¿verdad? Pero si quieres que te ataque. Por sor. ¿Qué quieres? No entiendo a esta mujer. Es Zundere. Es Zundere. Sven tiene la voz de un ruiseñor de las nieves. Es lo único bueno que ha heredado de su padre. Mira, no me cuentes tu vida. Hilde. Tengo que ganarme el corazón de Hilde. Sé que le mola el rollo 50 sombras de Grey. Voy a entregarle esto. Voy a entregarle esto. Mira, Fahendal, te dejo con tu pibao, ¿vale? Pues te voy a decir una cosa. Tengo la garra. Esto no está mañado, ¿eh? Quiero el dinero... Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí. Muy bien. 400 de oro. El buen negocio. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra a donde le corresponde. Gracias. De nada. Mira, tengo un colega que se llama Fahendal. Qué fea eres, coño. Que se llama Fahendal. Y te diga ahora cuando estás cerca. Ya, pero es que se lo tienes que decir a Fahendal, no a mí. ¿Vale? O sea, a mí no me interesas. Eres un muchacho bien parecido. Pásate por aquí de vez en cuando. Bueno. La situación se ha complicado. Yo estoy intentando que Fahendal... Fahendal, mueve ficha. Ya somos dos. Que me está tirando ficha, Fahendal. Fahendal. Ya no eres el mismo, ¿verdad? Pero si te gusta esta muchacha... He venido desde la provincia imperial para trabajar con mi hermano. Me encanta tu historia. Pero por favor, estoy hablando con mi amigo. Fahendal, mueve ficha. Mueve ficha. Porque... De verdad. Es que yo he dicho, fuiste tú. Has sido un héroe. Pero bueno. Se pusieron feas en Tirothi. La guerra con los Talmor lo arruinó todo. Qué pena. Vengo a vender cosas también. Tú y yo somos los únicos de por aquí que no son completos idiotas. Este hombre me cae bien. Le pienso vender todo. Vale. Ya que me diste 400, tienes 788. Pues me vas a dar cosas. Te voy a vender esto. Esto. Esto también. Yo no lo quiero. Las pieles no porque las voy a necesitar para hacer cosas. Estoy viviendo un anime. Ahora mismo. O sea, es que estoy preocupado porque Fahendal... O sea, yo quería que moviera ficha. O sea, es todo lo que hemos hecho. ¿Vale? Y Fahendal está ahí como reprimido. Yo creo que es el impacto. De tantas cosas... Sí, Fahendal ya no piensa en el amor. O sea, ya solo quiere sangre. O sea, está aislado en su conciencia. Así que... Vamos a ver. Esto no lo voy a vender. Atuendo. Esto. Esto lo vendo también. Esto también. Collar de plata también. Esto también. Esto no. Este sí. Pues este es mejor. Este, este y este. Y armas. Arco de casa también. O sea, Fahendal los genera solos. Así que no... Tú también. Tú también. Esto lo dejo por si acaso. Tú también. Tú también. Y tú también. Vale. Pues ya tenemos 1536 de oro. Ni tan mal. La verdad. Pues nada. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. La verdad. Ha sido un directo súper divertido. Me lo he pasado súper bien. Con la historia de Fahendal. El pobre ha dejado de creer en el amor. Y ahora solo piensa en matar gente. Así que... Nada. Nos vemos. Procuraré hacer directo. En los próximos días. Síganme. Para estar atentos. Y nada. Esto se resubirá a YouTube. Para quien quiera verlo de nuevo. Pues ahí estará. ¿Vale? Así que nada. Significa mucho para nosotros. Que hayas devuelto la garra. Donde le corresponde. Gracias. De nada. De nada. Ya... Ya está. Ya está. Que está Fahendal delante. Mujer. Y eso. Pues terminamos. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. A Eternaloid2. Por ser la voz de Fahendal. En el chat. Así que... Nada. Nos vemos en la siguiente. A ver...